Vamos Kevin Vamos Kevin, vamos Kevin, si ves al futuro esto, perdón por mis gritos Vamos Kevin Bien Eso, eso Vamos Kevin, vamos Bien Bien Dale, dale, se lo envía, se lo envía Fóquete, vamos Eso, eso, vamos Arriba y va, ¿qué sabes? Vamos Tranquilito, tranquilo Bien 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 Eso es Kevin Bien Eso es Kevin Vamos Kevin, vamos 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 Eso Kevin Bien 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 Vamos Kevin Bien Buenísima Kevin Eso es todo, bien Buena Kevin ¡Bien, bien! ¡Vamos, Kevin! ¡Tú puedes, Kevin! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue tú, sigue, Kevin! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, comienza! ¡Tú tienes más! ¡Bien! ¡Buena, Kevin! ¡Buena! ¡Bien! ¡Buena, Kevin! ¡Buena! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos! ¡Tú eres más! ¡Tú eres más! ¡Vamos! ¡Kevin, dale! ¡Vaya técnica! ¡Dale, Kevin! ¡Eso! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, vamos! ¡Adapa Previously! ¡Bien,xide! ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡ sacrifices! ¡Arriba y abajo! ¡Ale, Firare! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡ PVC! ¡Ale, Firare! ¡Vamos! ¡Está cansado! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ale, Firare! ¡Ay, confin Vancouver! ¡Dale, Gabriel! ¡Vámonos! ¡Vámonos! vamos se te acaba vamos Kevin ya falta poquito falta poquito Kevin falta poco falta poco falta poco Kevin vamos vos eres más se acaba Kevin se acaba ya se quemó dale ya se quemó dale Kevin dale ya se quemó 10 segundos ya se quemó se acaba se acaba se acaba bien